Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma, estamos ya en fin de semana, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los índices, así en un pequeño repaso. Estamos viendo en pantalla el SP500, hay que irse muy lejos para las referencias, dado que la tendencia está claramente alcista, y tenemos un objetivo pendiente, por lo que sería este primer tramo, corrección al 38.2, además prácticamente al PIB, supera máximos, no anula en ningún momento la estructuración, y tenemos un segundo objetivo, o sea, un objetivo por segundo impulso aquí, en esta zona del 3.330. Estamos relativamente cerca, tendencia alcista, en toda esta subida, la máxima corrección que hemos tenido puede ser esta, 2-3 días corrigiendo y continúa con las subidas. La jornada de ayer, aún siendo bajista, un nuevo máximo, y no tenemos nada destacable para pensar en posiciones bajistas. Hay que meter muchísimo, muchísimo zoom, bueno, la media de 200 la seguimos teniendo por aquí, 2.337, y hay que meter mucho zoom, ya meterse en gráfico de minutaje y ver lo que hay en pantalla. Media de 200, ¿se quiere girar a la baja? Bueno, se quiere no, estaría girada a la baja en un time frame relativamente pequeño, estamos en 5 minutos. En todo lo que vemos en pantalla, los 3 días que os he comentado de bajismo, lo tenemos aquí, creo que era aquí, no, está un poquito más abajo. Quiero decir que no dura mucho la tendencia en 5 minutos bajista, desde luego. Yo aquí, para pensar en posiciones bajistas, estamos siempre en las mismas. Es totalmente contra tendencia, entramos en un terreno que no es agradable entrar siempre en operativa contra tendencia, y la tendencia está clara, es alcista. Hasta que no haya una estructuración, yo me plantearía muy mucho la búsqueda de cortos. Independientemente, por lo menos, el que se quiera meter corto, esto siempre ya, siempre el mercado tiene doble sentido, ¿verdad? Sube o baja. O lateral, pues el que se quiera meter corto, o bueno, tendría aquí una envolvente, sería corto con máximos en estos, o sea, con estos blocs en estos máximos. Bueno, pues, no tiene cierto sentido, pero vamos, para mí tendría más sentido dejarlo corregir para comprar. De momento, seguimos sin estructuración, en media de 200 girada en horario al alza, media de 200 impecable al alza en diario, y ahora, timidísima, timidísima señal de venta con esta envolvente, pero, bueno, ya os digo, yo me esperaría quizás a una señal algo más potente. Dow Jones, la misma receta, distintos niveles, sigue teniendo un objetivo alcista, 29.644, la vela de ayer también bajista, pero, también marca un nuevo máximo en estos 29.000, y lo mismo, misma, muy correlacionados, un poquitín, un poquitín más débil con respecto al SF500 envolvente, y nada, misma, lo mismo, no lo tengo ni en 5 minutos, bueno, media de 200 girada al alza también, y media de 200 en 5 minutos, lo voy a poner, a ver si me deja, media de 200 en 5 minutos, que esta ya sí, la tenemos, pues, como la tenemos, por encima, y ligeramente bajista, vale, es casi más o menos la misma receta que en el SP500, el que se quiera poner corto, pues, bueno, para mí no tiene mucho sentido, por una vela, más teniendo la tendencia como la que tenemos, pero, bueno, corto con stop loss en máximos del viernes, y es muy, muy, muy arriesgado. Nos vamos al DAX, el DAX, lleva unos días, fijaros, a ver si bien este top está haciendo el nuevo máximo, son dos días laterales, lateral, el punto de entrada marcábamos, comentábamos, luego ya nos vamos a diario, el punto de entrada comentábamos de este pequeñísimo doble techo, que no tenía ningún sentido, dado que pasaba la media, tendría un punto de entrada bastante, bastante malo, y el viernes, pues, también bastante, bastante lateral, media de 200 ya en 5 minutos, girada a la baja, precio por debajo de la media, y el técnico quizás no tiene, aunque sí se parece un poquito a los dos anteriores que hemos visto, el técnico quizás no acompañe especialmente demasiado en la zona que está. Ahora, estamos en zona de resistencia, esta línea la tenemos aquí uniendo los dos últimos máximos, estaríamos en el tercer toque, y aquí, no sé por qué, pueden pasar cosas, pueden pasar que podamos tener algún tipo de retroceso bajista. Como estamos en un índice y tiene que, sin duda, tiene que abrir gap, o si hay gap, vamos, tiene que pasar el fin de semana, este sí que puede ser un claro candidato a pensar en que puede haber algún tipo de corrección, ¿vale? En la zona actual no hay estructura, y sí que, o sea, no hay estructura, hay estructura alcista pendiente en este 13.645. La zona, el timing, no me parece el adecuado, estamos en el tercer toque, mucha divergencia, no sería, aparte de lo cerca que estamos de la proyección, del impulso, no me parece el, no me parecería ahora el activo más adecuado para pensar en compras, simplemente, pues, esto ya lo comentábamos por el timing, no me parece el adecuado. Necesitamos, ojalá, haya un poquito de corrección, y entonces ahí ya hablaremos del gobierno, ¿vale? Podríamos ver cierta corrección, no me gusta, más que, a ver, el técnico está bien, está alcista, llevamos también desde noviembre, principios de noviembre, no voy a decir en un rango, porque el rango esto no es, pero sí en un estrecho margen de precios, ¿vale? No, tampoco muy, muy estrecho, pero tampoco es que haya subido una barbaridad, pero ahora en la zona en la que estamos no me parece agradable la búsqueda de largos, ¿vale? Habrá que pensar, a ver si uno puede con la media en la siguiente sesión, y lo mismo que hace de soporte, a ver si lo hace de resistencia, intentamos agarrar algo a la baja. IBEX, pues, si el DAX no sube, el IBEX pocas veces sube en solitario, sí que alguna vez la sube, vamos, pero también, vela bajista, si poca, no nos da mucha información, estamos metidos aquí en otro rango, otra especie de rango, rango no es un margen de estrecho también, relativamente estrecho de precios, y aquí pasa lo mismo, el timing, bueno, el timing, la entrada de largos aquí, pues bueno, por lo que sería intentar dejar correr, pues tira que te va, estamos dentro de un índice débil, pero no parece interesante, ahí lo puedo borrar, no parece interesante meterse ahora en la situación actual en el índice de posiciones altistas. Lo único que ha hecho relativamente bonito es esta zona que era antiguo resistencia, aquí tuvo más resistencia que resistencia, la ha convertido en soporte, es lo único interesante que ha hecho esta semana, en las últimas sesiones. Entonces, un poco de corrección, le pasa lo mismo que al DAX, no están en situaciones atractivas, más que al DAX le pasa lo mismo que a todo lo que hemos visto anteriormente, la tendencia se ve, la estructuración aquí está dibujada, con los cuadritos, la estructuración también se ve, pero es que el momento no parece que sea el adecuado, si hay cierta corrección, y para arriba, aquí había, me recuerdo que había mucha negatividad en esta zona, en ningún momento anuló la estructura, no había pasado ni por el 61.8, a ver, el 61.8 no lo había perdido, ni tan siquiera lo tocó, vamos a darle un margen de confianza, pero vamos a intentar comprar desde niveles inferiores, lo ideal sería un poquito más de corrección, va a depender mucho, mucho bastante lo que haga el DAX en esta pequeña franja, que esta sí que es algo un poquito más estrecha, para ver qué puede ocurrir. A ver, soy positivo con toda Europa, soy positivo con América, pero quizás el momento de entrada no me parezca el adecuado, sobre todo en América, el momento de entrada es nefasto, nefasto porque los últimos soportes están bastante lejos, de todas maneras, comentamos siempre lo mismo, ¿se puede entrar largo en cualquier sesión poniendo stop loss en los mínimos de la sesión anterior? Pues sí, es que esto está alcista, se puede entrar largo, cada vez que visita la media de 200 en 5 minutos, en algún momento pues petará, pero en otros momentos sale bien, pues no está mal tampoco, se deja un pequeñísimo stop loss y tirando millas. ¿Se puede comprar? Sí, ¿se puede vender? Claro que se puede vender, es más difícil ganar vendiendo que comprando, muchísimo, muchísimo más difícil, ¿vale? Así que con el IBEX la misma receta, estamos hablando siempre lo mismo, Italia se va, se me va, los indicadores tampoco, no me llaman en absoluto la atención, tenemos mucho, mucho, mucho que hablar de este índice, si supera 24.500 zonal, y hablaremos si es que lo supera y si hay corrección, mejor, mejor porque la superación de este nivel es bueno, bueno, bueno. Habrá que irse ya a graficar esto en gráfico semanal para ver todo lo que le puede quedar por arriba. Resistencia seria, a ver si hay cierta corrección y la misma receta que los demás índices. Va a depender, ya os digo, la situación de este no es bonita, a ver si hay corrección y todos los demás le acompañan. Estamos en Francia, está claro o no, clarísimo. Este quizás hay una, este lo vamos a tratar también de esta alcista, indudablemente tiene objetivos pendientes, 6.168 sería la siguiente estación, y ahora está dejando claro o no, clarísimo cuál es la zona a batir, 6.069, ¿vale? Este, esta zona, ya que hay dos mínimos prácticamente en la misma zona, estamos hablando de un recorrido de 115 puntos, que si rompe esta resistencia, pues no va para arriba. Termina de completar aquí un objetivo que tiene, uno de doble suelo, y este tiene mecha también hasta llegar a niveles superiores, ¿vale? Hasta 6.359 sería el siguiente nivel. Paso a paso, vamos a ver si no lo corrigen, pues los niveles de este, por lo menos está estructurado y por lo menos no lo está haciendo mal. Resistencia, se ha convertido completamente en soporte y un pequeño rango, ¿vale? Está fuerte y no parece que sea un índice para vender, ¿vale? Francia, interesante. Este lo vamos a, si hay corrección, mejor, sin duda, ¿vale? Estamos en Portugal, si hay corrección, mejor. Si no hay corrección, pues tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque todo lo que se ve aquí abajo, salvando un poquito una pequeña licencia, se puede pensar que esto es un hombro cabeza, hombro invertido, y nos vamos a la alta. Independientemente si no se ve el hombro cabeza, hombro invertido, podremos trazar aquí un segundo impulso mayor, que ya lo dibujaremos. Nivel clave, 5.328. Superación de este nivel, activa estructuración, rompe el 61.8 de este tramo, hay que minimizar para ver dónde estamos, de todo este tramo, que es exactamente de todo este tramo, que es donde se ha parado, y mejora el técnico, sin duda, con la estructuración en... Espera, el tramo es este. Me parece a mí que este tramo me da. El tramo es este. 61.8, vale, no se ve, no se ve porque es esta línea, 61.8, que es exactamente donde se paró, y la superación, pues mejora bastante, bastante el técnico, es que además se estructura. Yo diría que la estructuración, hombro cabeza a hombro, o si no, el segundo impulso, es independiente del punto de entrada, lo vamos a tener exactamente igual, y si supera la neckline, mejor, ya podemos trazar más cosas al alta. Un índice que lo está haciendo, pues desde que empezamos a analizar los índices, empezamos más o menos por aquí, pues para septiembre, octubre, más para octubre. Ya analizamos, recuerdo, que ya analizamos este doble suelo, que apareció, que apareció en este 61.8, en el 61.8 de este tramo, y que indicaba, suele indicar estas estructuras, cambio de tendencia, para no un poquito, suele indicar cambio de tendencia interesante. De momento, mucho, mucho, no, claro, con correcciones y con todo, no se ha equivocado. En Portugal me parece un índice muy, muy, muy interesante. Nivel clave lo vamos a tener aquí. Por eso digo, si hay corrección mejor, porque lo cazaremos desde abajo, aquí marcamos nuestra zona de soporte, sería 5100, una cosita así. Si hay corrección, muchísimo mejor. Si no hay corrección, está estructurado, lo cual es de agradecer. Por eso, pues mientras esté por aquí haciendo nada, que es lo que lleva haciendo unas cuantas sesiones, pues atractivo, atractivo, no podemos decir que sea. Nasdaq. Ayer comentaba, ayer no, en el último seminario comentábamos, pues que aquí teníamos una vela. Alguno preguntó, ¿se puede poner corto? Pues hombre, te puede poner corto, pero tiene muy poco sentido. Comentábamos esta vela, quizás de hombre colgado, un doji. Poca cabeza, la verdad. Pero bueno, que este tipo de vela necesita confirmación. La confirmación de esta vela hubiera sido la ideal, no desde luego que supere el máximo, sino que esta vela hubiera aparecido con un gap, o que se coma ya el mínimo, cuanto menos de esta vela, que tampoco es especialmente grande, o algo, pero esta vela hubiera aparecido aquí abajo con gap. Dices, eh, cuidado que ya hablamos aquí de cosas de mayores. Pero no hay una confirmación especialmente bonita, simplemente es una vela fea. No metemos ni tan siquiera zoom, está altista. Yo aquí ya intentaremos meter zoom. Cuando haga algo, ya meteré alguna pestañita más con distintos timeframes. Pero es que este, desde que rompiera los 8000 con este marubo zoom, no ha hecho más que subir. Y nuestra receta ha sido siempre la misma. Vender no, sí que marcamos zonas. Es decir, aquí ya, es que ya hay zonas que es que, ya no se nos ha perdido nada en posiciones altistas. Esta ya era una y sigue subiendo. Ha terminado todos los objetivos que podemos plantear. Si no hay corrección, ahora aquí. Segundo impulso, si está conseguido. Aquí esperar, a lo mejor sí que puedo trazar. Sería aquí, madre mía, un tercer impulso. Segundo, esperar un segundo, estaría completado por los pelos y sí, bien, pues no había visto este. Y el tercer impulso, superior, aquí. Vale, un segundo. Lo voy a escribir porque es que esto, si es que se va, se va. Tercer. Es que estos niveles se van. Una letra un poco más gruesa, por favor. Mejor. Vale, no voy a tocar ni el fibo y las letras tampoco porque, ahí, soy un poco torpe. Ya está. Es que es por marcar algo. Es que 9261. Y al final elegimos aquí una tendencial. Que es que está bastante cogida por los pelos también. Que sería esta. Hay que irse a 2018, principios. Porque es que no hay nada. Es que no hace más que subir. ¿Vale? Hombre, algún momento baja. Pero está alcista, realmente alcista. No tengo más referencias. Ya el tercer impulso que parece que va a coincidir con la tendencial. Y no tengo ya más referencias. Es alcista, alcista. Así que es que meterse corto en estos activos, que está tan clara la tendencia, por una vela o... Es que por una vela. Porque no podemos hablar de otra cosa. Sin tener un patrón, me parece a mí, que muy bien, muy bien, muy bien nos está haciendo las cosas. Si aquí esto, ojalá, se tirara dos o tres meses. Bueno, que no se tire mucho más. Pero si se tirara dos o tres meses corrigiendo y luego se estructura al alza, pues hombre, pues te quedas... Yo soy más tranquilo, hago operando. Pero yo me quedaría muy tranquilo viéndolo operar. Digo, ojalá, que bien. Porque todo lo que parece que caiga, parece que lo podríamos recuperar simplemente siguiendo la tendencia. ¿Vale? Los soportes, los soportes están, para mí, lejos del precio actual. Es que el último soporte, por llamarlo de alguna manera, lo tenemos aquí. Y el último soporte importante, sin duda, 8.000. Bueno, ya estamos en el 8.900, cuidado. Alcista. ¿Vale? Por lo menos nos quedamos con la idea de que vender no es una buena idea. Aunque haya correcciones. ¿Por qué? Porque lo más normal que las correcciones luego se diluyan con la tendencia. La tendencia es fuerte. La tendencia la tenemos aquí. Tendencia alcista. Nikkei, este sí que estaba estructurado. Tampoco es una estructuración maravillosa, pero teníamos una vela, gap, y una confirmación. Que esto ya en sí es una señal importante de compra. Si hubiera aparecido abajo, en zona de soporte, mejor. Pero bueno, mientras no perdiera 22.950, es decir, este mínimo, el mínimo semanal, pues se puede ser positivo. Vale, tenemos una confirmación y luego ya tenemos otra velita. Lo más normal, viendo lo que tenemos aquí, es que fuera a atacar 24.110. ¿Vale? Pero es que no hay estructuras tampoco. Ahora ya solo queda, a ver, tenemos un... Bueno, a ver... Estaría el mínimo, bueno, podríamos trazar aquí, a ver, llegamos, llega y corrección. Podríamos trazar terceros impulsos, la verdad, pero ven, que me la pela. Vamos a ir a paso a paso y vamos a ir a buscar, pues eso, lo que tenemos marcado aquí. 24.457 sería una a llegar y 24.110 también. ¿Vale? Mientras no perdamos este pequeño soporte. Sería interesante que el nivel pivote este que tenemos aquí, porque no tenemos más información, que no lo perdiera. El nivel pivote, 23.590. ¿Vale? Aquí. No es que sea una maravilla, pero hay que tener en cuenta que aquí estuvo varias sesiones por debajo. Eurostock, está claro, desde que rompió la resistencia esta azul que tenemos, que es lejanísima, que no voy a echar... Aquí sí que ya, bueno, repaso. ¿Veis? Nace en el 2015, ha tardado 5 años en romperla, pues hombre, ya en sí es una señal de compra. ¿Vale? Se ha estructurado al alza, tenemos objetivos pendientes en coincidencia de niveles dobles o lo impulsos. 3.900, 3.910. Y otro objetivo enorme por un hombro cabeza, compro invertido, 9.250. Cuidado, estamos hablando... 9.000, perdón. No sé lo que he dicho. 4.250. Me parece que he dicho 9.000. 4.250. Cuidado. 9.000. ¡Qué alegría! Me pasa la misma situación que el DAX. Me da la sensación de que aquí pasa algo. Y tenemos aquí una pequeñísima resistencia dinámica en forma de tendencial. ¿Vale? Y nos mola la situación técnica de entrada a largos. Los indicadores sí que están en... Está todo el rato divergente. ¿Vale? Es lo mismo. Si hubiera un poquito de corrección, mejor. ¿Vale? De todas maneras, activos, todo lo que hemos mirado. El DAX es un poquito más... A ver, el DAX se mueve bastante bien. Ahí sí que ya en intradía puedes abrir compras y ventas. ¿Vale? No nos vamos a engañar. Es un activo que se ve bastante manejable para tratar de comprar y vender. Eso es así. También parece más cómodo evitar las ventas para comprar. También, ¿eh? Pero todo lo demás da la sensación de que cualquier corrección que haga bajista debiera aprovecharse para comprar. ¿Vale? Nada. Pues tenemos objetivos. Estamos en el Eurostock. Lo que comentaba, después de romper la tendencia azul bajista, parece más sensato aprovechar para las correcciones para comprar. Además, no lo ha hecho nada mal. Otro retesteo de una tendencia de 5 años no es una locura. ¿Vale? Aquí rompe. Rompe bien roto. Con engaño de vela, además. Y hay throwback. Un retesteo de una tendencia al que ha tardado 5 años en romper, no parece ni descartable. Pero bueno. Cosas, cosas bien. De momento no hay ningún tipo de estructuración. Una vela fea en la jornada, en la última jornada. En la jornada de ayer. Y poco más. Alcista, alcista, alcista. A ver si lo corrigen. Yo estoy esperando esa corrección no para, ya os digo, vamos a vender. No. No. Que corrijan. Hay todo lo que tenga que corregir. Si se lo hacen de forma brusca me da igual. Espero que ver algo de corrección y volver a comprar. De todas maneras, ahora estamos también un poquitín lejos de lo que sería una operativa cómoda. ¿Dónde está el último soporte? Aquí. Pues hombre. El último soporte importante está aquí. ¿Se puede considerar esto un pequeño soporte? Eh. Bueno. Una vela. Es que claro. No hay mucha información aquí. Esta quizás es una vela que da bastante información. ¿Se puede comprar con estos blus aquí? Pues se podría. No estaría mal. ¿Sería interesante ver corrección? Sí. Mucho más interesante. ¿Se puede vender? Se puede. ¿Es recomendable vender este activo? No. No. ¿Por qué? Tienes que cazar un día. O dos. Y vas con la tendencia. No es mejor esperar esto si vemos dos días en negro para comprar. Que tendría más sentido. Pues sí. Futsi. Estructurado al alza por el rango. Objetivo 7.873. Este pues tendrá lo mismo. Es una estructuración. Esto es comprar y. No voy a decir comprar y olvidar. Pero comprar. Y stop loss ya en estos mínimos. Que no debiera perder. 7.137. Y por supuesto. Media de 200. No debiera perderla tampoco. No es un activo que en estas sesiones. Respetará muchísimo muchísimo la media. ¿Vale? No es un activo. Que como norma general. En lo que vemos aquí en pantalla. Tiene periodos de que sí la respeta. Y luego otros periodos que no. ¿Vale? Aquí sí que la ha respetado en su vida de forma muy limpia. Y luego ya. Cuida. Y aquí desde luego. No. Pero nos da una pauta. Es que esto. Es lo mismo que los demás. Hay que comprar. ¿Vale? Y tengo aquí este. Este es el Texas. Barril de Texas. Marcábamos un objetivo. En ningún momento. Pues ya lo ves. En ningún momento pensábamos. Bueno. Hasta que se complete. Claro. Pensábamos en ventas. Y luego ya llega a máximos. Llega a resistencia. Y desde resistencia. Menudo nubarrón que ha dejado aquí. Envuelve. Vamos a contar por curiosidad. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece sesiones envueltas. Con una velita. La vela semanal. A ver. La vamos a poner en semanal. Nada más que por gusto. La vela semanal es fea. La vela semanal es fea. Vamos a ponerlo en diario. Pues nada. ¿Qué pasa con esto? Pues hay caída. Y ya veis lo que están haciendo las velas. Parece que se está como frenando un poquito. ¿Podríamos caer un poco más? Pues hombre. Ya que estamos. Ir a visitar la media de 200. Pues tampoco sería una tarea imposible. Ahora. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos los dos impulsos. Esperar. Ahora quiero trazar. Se ha parado en 61.8. Que es normal. Es una zona bastante, bastante mala. De entrada a cortos. ¿Vale? Así que precaución. Que aunque sí que está bajista. Sí que podríamos ver cierto rebotito ahora. Al alza. ¿Vale? Los 61.8 hay que. Yo lo respeto. ¿Vale? Yo lo respeto. Y a veces parece que no es un mal consejo. ¿Vale? Este se para un 61.8. Al PIB. ¿Vale? Por no salirme a más ejemplos. Así que ahora. Sí que podría mover cierto rebotito. Desde la zona actual. Zona. Y el 61.8 no lo entendéis nunca como un punto estático. Porque es una pequeñísima franja. ¿Qué sería lo ideal aquí? Pues por ejemplo. El gráfico horario. Que machaque los mínimos de la semana. Bueno. Seguimos con el. Ya me saldrá con el puntero. Que machaque un poquito los mínimos de la semana. Se materialice una pequeña divergencia en horario. Intentas comprar. Dos o tres dólares. Y cerrar. No estaría. No estaría del todo. Del todo mal. Para ver si es la corrección de este gramo. Y luego. Pues posiblemente. Otro tramo bajista. Pues bueno. Lo vamos a dejar ya. Ah bueno. Y este. Como hablamos tantísimo el viernes. Al final. Pensábamos en una. En una subida. Bien. El índice de dólar. Bueno. Como hay un vídeo solo de. De índice de dólar. Y de euro dólar. Del viernes. Vamos a dejar el tema. Si no es repetir una y otra vez lo mismo. Pues bueno. Dejamos el vídeo aquí. Y lo de siempre. Muchísimas gracias por verlo. Y dedo para arriba. Si os ha parecido el vídeo interesante. Dedo para abajo. Si todo lo contrario. Y cualquier tipo de comentario. Que me queráis dejar. Comentario o sugerencia. Como siempre es. Bienvenida. Un saludo. Y nos vemos. Y nos vemos.